Hoy se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de quien fue nombrado por el autor Ricardo Rojas como el Santo de la Espada. Un hombre cuya entrega, cuya dedicación y cuya visión de independencia y libertad nos deja un legado que es inconmesurable. Soy Gile Viña y esto es Especial HDM San Martín. José Francisco de San Martín, nació en Chapechu, actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Hijo de Gregorio de la Torra y Juan de San Martín, el menor de 5 años, debe emigrar con su familia a España a muy corta edad. Allí comenzará sus estudios en las armas en las mejores escuelas europeas y defenderá a la corona española de lo que es la invasión napoleónica en 1808 en el territorio español. Se destacará en diversas batallas, principalmente en las batallas del Rossellón. Influenciado por el pensamiento masónico, San Martín se encontrará con Francisco Miranda en Londres, en lo que es el proceso de retorno a su tierra natal. Y allí será parte de diversas logias, inclusive la Gran Logia Americana. Cuando llega a nuestro país, en 1812, es nombrado a cargo del ejército de granaderos a caballo y va a empezar a llevar adelante su plan de frenar a los españoles en lo que es la embestida hacia la zona más aledaña a Buenos Aires. En 1813, tiene lugar la batalla de San Lorenzo, una heroica victoria del ejército local frente a los realistas. Poco tiempo después, es nombrado a cargo del ejército del norte para suplantar al entonces general Belgrano. Poco tiempo después, es nombrado gobernador de Cuyo, por lo que se traslada hacia Mendoza, también esto producto de sus serios problemas de salud. Las diferencias existentes con el entonces director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Carlos María de Alvear, los llevan a perder parte de la financiación que estaba buscando para llevar adelante su plan del cruce de los hombres. Sin embargo, es la sociedad mendocina y la propia fuerza que ejerce la logia Lautaro, la que forma con otros revolucionarios, Alvear incluido, que van a tener una fuerte y pronta política. Y esto va a quedar demostrado en la fuerza que ponen para sacar a los miembros, o al menos algunos de los miembros del primer primvirato, y poner a otros, que son Nicolás Rodríguez Peña y Álvarez Jonte, que junto con Paso, van a llevar adelante una política más cercana a lo que buscaban los miembros de la logia, que era la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como bien decíamos, la sociedad mendocina es la que va a apoyar económicamente a San Martín en su empresa, que va a tener lugar en el año 1817, cuando por fin se concreta el famoso cruce de los hombres. Ya en territorio chileno, San Martín va a librar tres batallas muy importantes. La batalla de Chacabuco, la batalla de Cancha Rayada, que es una derrota, y finalmente la victoria del Maipú, lo que le brinda la independencia al país vecino. Allí en Chile se va a quedar, junto con otros revolucionarios, entre quienes está Bernardo de O'Higgins, y va a empezar a juntar flota, dinero y hombres, para poder atacar al núcleo realista, que estaba en la capital virreinal del Perú. Ya estando en el ejército del norte, había notado que intentar hacer esta hazaña por el Alto Perú era casi imposible, y por eso había delegado el cuidado de las fronteras en manos de la guerra gaucha de Güemes. En 1821, San Martín llega a Perú, llega a Lima, y logra declarar la independencia de ese país, del que es nombrado protector por todos los servicios brindados hasta ese momento. En el proceso de acomodar administrativo y políticamente al país, San Martín se dirige hacia Guayaquil, donde se reúne con Simón Bolívar, y tiene la famosa entrevista, en la que San Martín delega la dirección del ejército revolucionario en Simón Bolívar, le deja parte de su ejército para que continúe con la empresa libertadora, vuelve al Perú, y poco tiempo después, vuelve a Buenos Aires, donde se encuentra con una lucha intestina entre diferentes facciones dentro de las mismas provincias, las luchas entre unitarios y federales. Abatido por la lucha entre sus propios hermanos, decide irse con su hija a vivir a Europa, ya que años antes su esposa, a remedio de escalada, había fallecido. Su idea de volver siempre estará presente, pero no la concretará. San Martín fallece el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Además de lo que hemos contado, que es parte de su actuación política y de su actuación militar en el territorio americano, San Martín fue un hombre muy preocupado por la cultura y la educación, principalmente de su hija Mercedes. Por eso compartimos con ustedes las máximas que le escribió a su hija en 1825. Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirar el amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo al respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarla sentimiento de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarla, amor por la patria y por la libertad. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos muy pronto en un nuevo especial de Historia de Miércoles. Si te gustó nuestro trabajo, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, en nuestro Instagram que es arroba historia de miércoles y suscribirte a este canal, compartirlo y así seremos más en esta comunidad. El miércoles sale un nuevo capítulo y próximamente un nuevo especial. Hasta pronto.